DJ Luciano Troncoso, Live Mix En el aire, DJ Manuel Moro El hijo del cuerpo, un tremendo flow La gente dicen que soy un show Que cuando canto, empezó el dembow Ataca yo Reggaeton, shake, 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 shake it up Reggaeton, shake, 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 shake it up Que soy, mueve la cintura mamacita como va Mira todos los niches que te dicen que vola Esa mene pata que me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura mamacita como va Mira todos los niches que te dicen que vola Que vola, que vuelta yo ¡Ajá! Un show, que cuando canto, empezó el dembow Ataca yo Aquí estoy Aquí estoy DJ Luciano Troncoso, Live Mix En el aire, DJ Manuel Moro Un show, que cuando canto, empezó el dembow 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 Un show, que cuando canto, empezó el dembow